¿Cómo estás? Hablamos de un país fascinante porque estábamos hablando de Cuba, porque ustedes hicieron una recorrida con un show que se llamó Vivo en Cuba. Sí, en realidad el Vivo en Cuba titulamos al material que llevamos vivo allí. Acá. En realidad el show que llevamos allá no tenía un título así estipulado. Argentino de Cuba. Sí, pero fue básicamente una recorrida por distintos centros culturales y lugares de conciertos donde, bueno, brindamos no solamente conciertos sino también charlas sobre la historia del tango, sobre la historia de nuestra cultura. ¿Cómo conocen? Impresionante. Yo estuve en la casa del tango en La Habana y era impresionante. Tenían material que nosotros no tenemos. Y eso suele pasar cuando uno sale del país que se asombra por esas cosas. Y bueno, el público y el cubano es muy conocedor de todas las culturas, obviamente. Y de los argentinos. Debe ser el único lugar del mundo donde nos aman. Sí, porque los otros nos lo quieren un poquito menos. Un poquito menos, pero ahí en Cuba nos aman. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, la verdad que fue una experiencia increíble principalmente porque uno que como artista siempre cree que lo que hace puede aportar la sensibilidad de la gente, ¿no? Para construir una sociedad mejor. Allá el arte cumplió ya esa función. Esa es la sensación que uno tiene. Que eso ya se experimentó. Entonces, el poder compartir, por ejemplo, como el que estamos escuchando, un tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Y que la poesía de Manzi caiga sobre un colchón de educación y de sabiduría por ser un pueblo que está en constante contacto con la poesía. A uno lo lleva a apostar a algo profundo, ¿no? Y a poder mostrarlo a un público general. No a una elite de público. Entonces eso realmente fue una cosa que nos impactó muchísimo con Joén. Entonces, contame, ¿reaccionaban de la misma manera en cualquier lugar de la isla? ¿O ustedes notaban que había una predisposición mayor, tal vez porque es mucho más cosmopolita en La Habana, que tiene, en diferencia con Santa Clara, que de pronto el turismo va solamente porque allí saben que descansan los restos del Che. Pero, digo, no tiene la afluencia que puede tener, por ejemplo, Baladero como lugar turístico o la zona de Cayos y demás, ¿no? Estuvimos en varios lugares. En Remedio, ciudad viejísima. Ahí actuamos en Remedio. En Remedio también actuamos. Pero en mi caso ya, yo lo que vi, que la gente es muy parecida, digamos. Si bien La Habana, que es una ciudad muy grande, nada que ver con Remedio, Trinidad, pero lo que repetía Leoneros, ese colchón de sabiduría lo tienen en cualquier lugar de Cuba, que es lo que a mí me asombró. Y obviamente en La Habana uno encuentra más, por ser una ciudad más grande, que es lógico, pero en eso, o sea, en el saber y en generalmente, mira, en Varadero salió el tema de Gardel y un chico de 13, 14 años conocía la vida de Gardel y había dicho, sí, Gardel no pudo venir acá porque estuvo a ese occidente, iba a venir a Cuba. Un chico de 13 años en Cuba, te diga algo de un símbolo argentino como es Gardel, eso te impacta. Se repetían mucho estos hechos así, estas anécdotas, realmente uno quedaba petrificado a veces, ¿no? Allí en Santa Clara actuamos en un lugar que se llama El Menjunje, que es un lugar donde está emergiendo gran parte de la novísima trova, que se llama ahora, ¿no? Sí, claro. Y es un centro cultural donde se llena de gente joven. Pero que viene pos Milanesi, pos Silvio, ¿no? Y allí, bueno, hicimos un concierto y vimos cómo había una cooperación entre los músicos para poderse grabar, para poder sacar su película cultural. No, es impresionante. A mí lo que me impresionó de la experiencia en todo Cuba es la cantidad de artistas que uno incluso descubre en la calle. Es decir, el nivel de músico que hay, de cantantes, mujeres de, me acuerdo yo, una noche en Trinidad, una fiesta en la calle, una mujer de casi 80 años que cantaba, que digo, no tiene nada que envidiarle a, qué sé yo, a las grandes cantantes que hoy por hoy tiene Cuba con alcance internacional, ¿no? Son todos artistas en potencia. Sí, allá, por ejemplo, se daban noches en el malecón donde nos poníamos a improvisar y venían personas que a lo mejor en ese momento habían compartido simplemente un rato y con nosotros y se ponían a cantar. Y yo, ¿cómo pueden ser tan afinados? ¿Cómo pueden tener la voz tan bien impostada? Y bueno, eso tiene que ver también con la formación en la escuela, cómo se da la música, cómo se... Bueno, ellos conviven con el arte, ¿no? De hecho, por ejemplo, la escuela de danza cubana lleva el ballet a la fábrica al mediodía, a la hora del descanso. Eso es acercar el arte a la gente. No lo tienen como algo lejano. No, y por ejemplo, una cosa muy llamativa, el famoso lector de tabaquería, ¿no? Sí. Que la persona que trabaja con el tabaco, que está, digamos, en un trabajo que es muy estresante porque está separando hojas todo el tiempo, tiene un lector que le está leyendo durante esas seis horas y dicen que es la gente más culta literariamente de Cuba. Es cierto. Porque le lee en literatura todo el tiempo. Sí, te mueve el piso, te mueve el piso. Claro, es como que... Sí, la verdad que... Y contame, ¿qué fue lo de todo el repertorio que hicieron, lo que más les impactó? No, en realidad, o sea, ellos por ahí conocían un poco más los tangos del 40, los más bailables. ¿Llevaron algunos compositores nuevos? Hicimos de todo. Hicieron un popurrí, por ejemplo, llevaron el Adia, llevaron Nigro o llevaron Piazzolla. Sí, 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 incluso los tangos nuestros, ¿no? Que nosotros producimos muchos tangos nuevos y los cantábamos y realmente había como una valoración muy grande de lo nuevo. Ellos contó la historia de la trova y todo, valoran mucho que alguien vaya y exponga algo propio. Entonces, eso también nos vino perfecto porque acá muchas veces tenemos una reticencia de hacer muchos tangos nuevos porque la gente quiere los clásicos. Exacto. El domingo van a estar presentándose en La Comedia, ¿no? Sí, así a las 20 horas, a las 8 de la noche, y en La Comedia vamos a presentar... Vivo en Cuba, que es un concierto que hicimos en el Centro Pablo de la Torriente Brown, en La Habana. Ese centro cultural nos organizó gran parte de la gira allí en Cuba. Y bueno, no han grabado y la verdad que el concierto se ha grabado muy bien y bueno, decidimos con Leonel dejarlo plasmado en un disco y bueno, compartirlo con la gente de... ¿Cuántos días estuvieron en Cuba? 21 días. Ah, o sea que la recorrieron bastante. Yo creo que la mejor experiencia es la gente, ¿no? Sí. Hablar, interactuar con la gente. Y vivir en casas de familia. Sí, eso es fantástico. Eso está muy bueno. ¿Tomaron la canchánchara? Sí, y tocamos la canchánchara. Ah, tocamos la canchánchara. Tocamos ahí en el Centro Cultural la Canchánchara, improvisando con músicos cubanos y tomamos, por supuesto, el trábaro. Sí, ese lugar es fabuloso porque además tienen una vieja mansión hoy convertida en museo que es fabuloso, ¿no? Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por contarnos esta experiencia y gracias por difundir la música nuestra en el mundo. El domingo, entonces, a las 20, la invitación es Joel Tortull, Leonel Capitano, ambos en vivo en Cuba en La Comedia. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.